Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión acá, lo más importante del mundo del espectáculo El actor Ben Affleck está siendo criticado por fumar usando la mascarilla Un mal ejemplo para las nuevas generaciones Ben se puso a fumar y lo que llamó la atención fue la mala manera en que se puso dicha mascarilla En las fotos se ve como el artista sube su mascarilla hasta la nariz sin quitársela En un intento por fumar y seguir protegido Esto no pasó desapercibido por los internautas que le dedicaron todo tipo de memes En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19 Katy Perry y Orlando Bloom podrían no llegar al altar Y es que están bastante estresados por la llegada de su nuevo bebé El embarazo, aparte de ser una gran noticia, también ha sido algo Que ha hecho que cambie la relación entre Katy Perry y Orlando Bloom Varias fuentes que son cercanas a la pareja aseguran que han tenido muchos problemas Desde que están esperando a su hijo Según dicen, Katy está lidiando con los nervios de ser madre primeriza Y Orlando está estresado por tener un bebé en este momento de sus vidas A pesar de los problemas, han asegurado que estos son normales Ya que es algo común entre ellos desde que comenzaron nuevamente su relación La guapísima cantante Rihanna ha dejado a todos con la boca abierta Nuevamente aparece desnuda en una cama Rihanna es una mujer super sexy Y lo deja muy en claro en sus redes sociales al compartir bastante fotos algo subidas de tono Esta vez no fue por publicidad de alguna de sus marcas Sino por una revista en la que participó hace ya un tiempo Pero salió filtrada esta imagen En dicha fotografía se puede apreciar a la cantante de Barbados Recostada en una cama boca abajo completamente desnuda Presumiendo de su perfecta anatomía Obviamente sus seguidores enloquecieron con esta nueva foto de su sexy cantante favorita De verdad de que ya nada nos sorprende de Rihanna Ella siempre es una bomba sexual Yo me despido hasta acá invitándole a todos a que nos mantengamos en casa Y sigamos las recomendaciones del gobierno Y usted también infórmese a través de todas las plataformas de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta Nos vemos hasta la próxima